Oh, falta manía, tal vez color, faltas tú y faltaba llegó. Y me inventé tu idea, alguien que quiere soñar. Y desde entonces, te digo infiel, solo en mi mente, no en mi piel. Un hombre secreto, solo de ilusión, un grito de mi corazón. Un amante inexistente, un escape de viviente, una forma de vivir. Cuando yo te siento en mí, ¿cómo se puede amar así? Para ustedes, para ustedes, me aplauso. Amén. 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 Amén.